En desarrollo del programa mundial de adaptación y mitigación del cambio climático, la administración distrital y la Secretaría Distrital de Ambiente les invita para que el próximo lunes 8 a las 8 de la noche nos encontremos en el planetario distrital para participar voluntariamente del gran apagón ambiental. Igualmente, desde nuestros hogares, oficinas, dependencias, empresas y de todos los establecimientos podemos participar en el gran apagón ambiental el próximo lunes 8 a las 8 de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!